Sergio Medina Herrera perdió todo su patrimonio por el desbordamiento del río Cupuán en el municipio de La Huacana, Michoacán. La creciente se llevó más de 100 reces y terminó en minutos con el trabajo de 32 años. Tenía 112 animalitos y no he encontrado ninguna hasta el momento. Es el patrimonio de muchos años de esfuerzo, ya bastante tiempecito de esfuerzo y hoy de la noche a la mañana nos deja sin nada. Dedicado a la crianza de ganado lechero y productor de carne desde los 12 años, Sergio estima sus pérdidas en más de un millón de pesos. Durante los últimos tres días ha buscado afanosamente sus animales en las cercanías del río Cupuán. Bueno, ahí nos vemos. Pero Sergio no ha tenido suerte, así como sale de su casa regresa con las manos vacías. Cristian Valencia es otro productor agrícola que perdió parcelas de limón y papaya. Las lluvias originadas por el huracán Nora en Tierra Caliente, Michoacana, le afectaron 42 hectáreas. Sí, perdimos todo lo que tenemos para trabajar. Nuestro equipo de bombeo, sistemas de riego, árboles, parte de ganado. Estamos devastados totalmente ahí. Según Cristian, la falta de mantenimiento al río Cupuán desvió el cauce del afluente y ocasionó la inundación en tierras de cultivo. Tenían que haber quitado toda esa vegetación para que el cauce del arroyo tuviera fluidez y pudiera desahogar todo el agua que en él viene cuando hay ese tipo de desastres naturales. También atribuye el desbordamiento a una obra de Pemex cercana al lecho del río. Hizo una represa aproximadamente de 800 a un kilómetro arriba de ese arroyo. Hizo una represa para proteger el tubo de Pemex. Esa represa tenía dos metros de altura. Usted se puede imaginar la cantidad de asolve que el arroyo provocó por esos dos metros de ensolve. Solo en el municipio de La Huacana se estima la pérdida de unas 250 cabezas de ganado y afectaciones en 450 hectáreas de cultivos como limón, papaya, melón, maíz, ajonjolí y sorgo. Habitantes de La Huacana están molestos con el gobierno del estado porque no han sido atendidos en lo elemental y tampoco fueron considerados en la solicitud de declaratoria de desastre. En esta región de la Tierra Caliente hay temor entre los habitantes porque todavía resta todo el mes de septiembre con pronóstico de lluvias. Con imágenes de Ricardo Zarco, Miguel García Tinoco, Notivideo.